Hola, hola, probando, probando, probando. No sé si se oye. Hola. Ok, alguien me confirma por ahí si se oye o no se oye. Es mi primer Instagram Live. Ok, gracias. Ok, perfecto. También me habían dicho de ahí de Aura Cultura que me esperara tantito a que hubiera gente, pero no sé, cinco, siete, cuando llegamos a las diez gentes empiezo. Soy Laureana Toledo. Muchas gracias. Dos se fueron y nos regresó. Muchas gracias por acompañarme aquí a esta visita a mi estudio. Mi estudio es una casita en Escandón con un bello patio. Y lo compartimos varias gentes, unos cinco artistas. Y, pues bueno, les voy a voltear la cámara, empezar a platicarles, entrar ya a mi cuarto estudio. Y nada más quería comentarles que, básicamente, me voy a ir a tres proyectos. Quiero pasarlos ahí como medio rápido, porque si no están muy clavados. Y que cualquier cosa, pues me vayan preguntando, porque no sé si soy capaz de echarme una hora de tanta choro. Pero, pues, qué. Vámonos, pues. Bienvenidos a mi estudio. Aquí, básicamente, estoy trabajando en tres cosas. Son tres proyectos. Unos están más terminados que otros. Otros están más ongoing que otros. Y voy a tratar de concentrarme y hablarlos de uno en uno, pero muchas cosas se van a colar y se van a mezclar de un proyecto a otro. Entonces, empezaría con una vueltecita. Y ahorita les explico más o menos todo. La otra cosa es que la luz no está muy buena. Me llevé lámparas a mi casa. Entonces, hace falta luz aquí. Pero más o menos, ahí nos vamos acercando a los trabajos. Quisiera empezar con ese proyecto. Es un proyecto al cual empecé hace, ya creo que como siete años. Se llama Orden y Progreso. Y venía un poco saliendo de un proyecto muy, muy largo con Rockstar. Entonces, decidí más o menos, como irme a una cosa un poquito más tranquila, ¿no? Más como de ir a revisar trabajo en archivos. Por ejemplo, y perdón, quisiera no usar tanto la palabra archivo, plática. Pero esto sí, en realidad, sí es un archivo. Es el archivo en el Science Museum del señor que hizo el tren transísmico. Y tomé unas fotos de referencia, como fotos muy, no sé, muy como de mi estilo de fotografiar. Y las, pues bueno, las tomé ahí con, me dieron permiso. Y traje algunas, ¿no? Yo estuve mucho tiempo sin saber muy bien qué iba a pasar con este proyecto. Y finalmente decidí que lo que había que hacer era, pues, ir al ismo con estas fotografías. Ver qué había, por ejemplo, de qué se había conservado, qué no se había conservado. Y hacer una especie como de comparación entonces y ahora. Y lo que yo pensé que iba a ser un proyecto muy, muy sencillo. Terminó siendo una cosa de años y de muchas vueltas y de muchas comparaciones. Estas son las fotos que vienen del archivo del señor Pearson. Y estas son fotos que tomé yo ahí, ¿no? Un poco entre documentos, un poco con el juego de ver qué cosa de lo de entonces había. Digo, estas son pruebas de trabajo, ¿no? Pero qué cosa de lo de entonces seguía en pie, ¿no? Y qué cosa había desaparecido, qué cosa se había transformado. Por ejemplo, esta es una de las casas, estas son una de las casas que pusieron los petroleros, justo cuando se fundaron el Eagle Oil Company en Minatitlán, la colonia 18 de marzo. Y las fotos originales son de cuando se inauguró el tren, bueno, de un poquito antes, que es de 1907. Entonces, pues yo me fui un poco ahí a la región. Había de pronto un compromiso de hacer esta pieza para la, este, ¿cómo se llama? Ay, la CIFO Foundation, Cisneros Foundation, que me dieron este, bueno, un dinero y un premio por hacer este proyecto. Entonces, me concentré mucho más en ese momento en hacer fotos, perdón, en hacer videos de, 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 de todo esto que pasaba, ¿no? Un poco como, como un ir y venir. Había decidido que esto nunca iba a tener el, 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 el tren dentro de, de, del video. Y después de haber entregado eso, regresé varias veces. Por ejemplo, fui, que no había hecho, entonces, al, al estate de Pearson, en donde había cosas, bueno, no está, no está muy opulenta, pero por ejemplo, una cosa así, ¿no? O sea, que esto es el, el castillo, bueno, una mansión, un manor house, donde vivía este señor, que pues se hizo rico en lugares que terminaron así. Y un poco, bueno, esto, esto viene como de muchas, este es el, el, el campo de polo del señor. Esto era el cuarto de juegos de los niños, en donde se pintó un paisaje tropical, a diferencia de, por decirlo, del paisaje tropical, de, del ismo, ¿no? Y me importaba mucho, pues, bueno, como la comparación de, de, de esta especie como de injusticia, ¿no? De, 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 de qué, 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 del lado de quién estaba la historia. Y, a ver, por ejemplo, hay esta foto, que es la, 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 la estación de Matías Romero, de la estación del tren, el tren transísmico iba de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Esta es, ya como en grande, la casa de la dieciocho de marzo de Minatitlán. Y, por supuesto, pues, dentro de toda esta investigación, pues, surgió el asunto de la bestia, ¿no? Que es, en realidad, como en lo que está convertido ese tren, ¿no? O sea, lo que había sido como esta promesa de unir dos mares y, y, y sacar a México de, de, digamos, como, como de este, de esta pobreza y de toda esta cosa que, que en realidad, pues, lo empobreció mal, más y, más y mal. Y, este, y que al final, bueno, curiosamente, pues, pues, ese, ese tren, el tren o el proyecto del tren terminó siendo un vehículo para toda la, toda la revolución mexicana, ¿no? Pues, ahí se, se movían. Y, y, y bueno, lo que sucedió con ese proyecto es que, por ejemplo, estas fotos, que son una maravilla, que son de Roselia Chaca, que me las regaló, me las prestó, me las donó para el proyecto, y que son todos esos trailers volcados ahí en la, en la ventosa, en el aire del Istmo, por el aire, ¿no? Y, y lo que pasaba con este proyecto es que era muy relevante todo el asunto de la, la, lo actual que se volvía, ¿no? O sea, un, un proyecto como el del tren, el del tren transísmico, era como el, en ese entonces, en 1907, se convertía en, en, en lo mismo que venían diciendo ahora, pues, es que traemos energías renovables con, con las eólicas y, 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 y esto les va a beneficiar, pero en realidad todos sabemos que, pues, los beneficiarios son unos coreanos y unos españoles y unos, ¿no? O algunos ricos mexicanos, pero que en realidad, pues, la gente de, de la región no se beneficie demasiado del asunto, ¿no? Y entonces, pues, empiezan como todos estos temas, pues, o sea, como qué pasa con, con, con esta injusticia, pues, como de lectura, de, ¿qué pasa con esta injusticia de lectura de lo que sucede, pues, en una región? Esta es nuestra región, pero, pues, está convertida en estas cosas, ¿no? Mientras que el señor Pearson, pues, está en un castillo, aquí tengo una foto del castillo, con este castillo, ¿no? En este castillo, en una vida, pues, bueno, como, como, pues, increíblemente dispareja, ¿no? Y, y bueno, pues, un poco, también, pues, a la hora de estar en este lugar, empecé a, pues, pues, a regresar varias veces, en vez de regresar una sola vez, regresé varias veces, y a estar en contacto ahí con, 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 con los migrantes, ¿no? Con, 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 con el Solalinde y su albergue, y un poco, pues, también, un poco como el momento, el día que yo fui a, a filmar ahí a los migrantes que venían bajando de la bestia, dije, yo estoy explotándolos igual que otras gentes, tengo que, que, que hacer algo con ellos, para no sentirme nada más como, como alguien que llega y, y hace, pues, no sé, como, como hace un documento, se va, ¿no? Y, y entonces, pues, primero, lo primero que hice con, con ayuda de Ariadna, que ya vi que estás por ahí, hola, fue, Ariadna Ramonetti, fue que nos, hicimos una recolecta para, 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 para ayudar al albergue de ropa y de comida, y después, pues, ya en alguna ocasión me llamaron, que si no quería yo, eh, curar o seleccionar fotos que, eh, alguien en la Universidad de Harvard, creo, les habían dado una, eh, unas cámaras, y que estas eran las fotos que ellos, eh, habían hecho. Yo en el video, y en todo este proyecto del tren, tenía como, como que mi final era muy, muy catastrófico, y todo, todo este encuentro como de, de los ingleses y los mexicanos, y toda esta cosa como de mi ida y regresar, eh, había sido una catástrofe, pero cuando veo yo las fotos de estas gentes, ¿no? O sea, como las fotos que tomaron ellas, es que son estas las que les estoy mostrando, pues, por supuesto que, que esta gente que sí ya definitivamente pasó por el infierno, ¿no? Ve las cosas de otra forma, y las ve de una forma, pues, casi optimista, ¿no? Entonces, pues, digamos, o sea, como un poco como, como en esta idea de, bueno, pues, ya estuvimos en ese lugar, ahora viene la libertad, ¿no? Que, a saber qué es esa libertad, o dónde acabaron, o cómo acabaron, o, pero de todas formas, bueno, el espíritu de, de eso, aquí está, ¿no? O sea, como que, yo nunca hubiera tomado una foto así, porque a mí me parecía como una cosa súper trágica, eh, y estas gentes que ya pasaron, no sé, hambre y, y, y cosas terribles en el tren, pues, de repente llegan a Oaxaca, les dicen, toma una, este, toma una cama, una comida y una cámara, y esto es lo que fotografían, ¿no? Bueno, este proyecto me lleva, y un poco lo saco, porque es como, eh, Tania Bojorquez hizo una pregunta por el Instagram, ayer, de, 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 de Aura Cultura, y preguntaba que cómo son los proyectos y cómo se, eh, se vinculan a la vida, ¿no? Y, pues, esto, eh, eh, de alguna forma puede parecer como una, una, un proyecto de estos de, de, de colonialismo y de archivos, y que ahora están tan en boga, pero, pues, esto sucede justo en el lugar en que yo nací y crecí, ¿no? Entonces, pues, hay un vínculo ahí como muy, muy fuerte, ¿no? Es como ir a cualquier otro lado, esto es regresar al patio de mi, de mi infancia, ¿no? Y, y, y este asunto también me empezó a, pues, a, a, a llamar la atención cómo había toda esta lectura acerca de la historia, ¿no? Hay, hay otra serie que les quiero mostrar antes de pasar a la siguiente, y es esta serie, porque también es una, una serie, una pregunta que, que hizo Tania Bojorquez, y, eh, esta serie, algunos la conocerán, que son, eh, los patrones migratorios. Esta serie empezó en el 99, es una serie muy, muy vieja, y son, eh, lo que yo hago es, eh, recortar cuadraditos de emulsión en lugares donde hay, donde hay pájaros, ¿no? O sea, como sacar individuos de la manada. Y es un proyecto que yo había empezado como, hablando de mi vida, que me he mudado muchísimas veces de casa, ¿no? Como esa migración mía. Pero a la hora que yo empecé a hacer otra vez estos, eh, estas fotos, a recortar estas fotos. Aquí hay una sin, bueno, estas son las nuevas, que estas son más de pandemia. Y, a ver, ay, no puedo abrir un frasco. Ya. O sea, eh, estos son, ¿no? Como los individuos que salen de, de cada uno de estos vacíos, ¿no? Y es un trabajo de horas, es una cosa muy laboriosa, pero a la hora que yo regresé, lo que venía a la, a la pregunta de Tania es que decía ¿qué pasa cuando, cuando estás atorado y no tienes inspiración? Y, bueno, el bloqueo, ¿no? De, de, de creatividad o de lo que sea. Eh, y, y yo general, o sea, lo que iba a responder es que, pues, lo que hago es que regreso a cosas viejas, ¿no? Regreso a hacer cosas que ya he hecho, porque eso cambia un poco la perspectiva de lo que uno hizo y la perspectiva de, de lo que viene, ¿no? O sea, como que estos trabajos son además como tan, tan laboriosos y tan, eh, minuciosos, es como, casi como bordar, pero está uno aquí sentado dos horas oyendo música, cambiando el disco y surgen cosas, ¿no? Entonces, esta era una forma de, eh, pues, una forma de, 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 de volver a esta cosa que tenía que ver con la migración, pero en el momento en que yo agarraba el cúter y me ponía a, a, a sacar cada una de estas cosas, después de haber ido al Istmo, después de haber oído todas las historias de los migrantes, esto se volvió un asunto muy violento, pues, o sea, ya no era una cosa romántica y bucólica de, ay, cuántas casas he tenido, sino una cosa de, de un desplazamiento, de un perder, perder a tu familia, perder a tu, ¿no? A alguien de la manada, bueno, del, del grupo, pues, familiar. Y empezaron a tomar como otro, otro, otra forma, pues, de lectura de un mismo trabajo que me pareció muy interesante cómo sucedió, ¿no? Estaba yo hablando de, de, bueno, de que a partir de eso, pues, empiezan a interesarme mucho como estas lecturas que tiene la historia, ¿no? Y esto es como, estas formas de, 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 en las cuales, digamos, en la versión de los vencidos y la versión de los conquistadores es muy, muy distinta. Y justo terminando este proyecto del tren, o bueno, digamos, como en esta primera parte en que terminó este proyecto, fui a, eh, la colección, es, es, la colección particular de Mick Jones, el guitarrista de The Clash, en Londres, eh, porque vi una exposición en donde había muchas de las cosas que había en su colección y le dije, oye, eh, que todas estas cosas que tienes, me dice, no, 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 eso no es nada, tengo seis bodegas. Entonces le dije, pues, por favor, quiero ir a ver. Y entonces fui un día así, yo ya me regresaba, ya me iba, pero encontré estas cosas. Le dije, déjame nada más ir a ver y ver si, si en, si en algún momento algo se me puede ocurrir que pueda, o sea, que podamos hacer juntos, que pueda yo ser ahí o que podamos, eh, no sé, eh, hacer. Y me encontré, primero son estas, que es lo primero, primero que me encontré. Y son notas que él hace, eh, que trajetillas de cigarros. Ay, perdón. Eh. Y me las traje y no sabía muy bien qué hacer, estuve como dando vueltas y al final, eh, es el set list, es notas de canciones, el teléfono de alguien. Esto que ya quién sabe ni qué diga. Pero bueno, todas estas cosas que están guardadas ahí, ¿no? Eh, cuando llegué a la, bueno, esto fue lo que yo me traje, pero la, la, bueno, la colección, en efecto, son dos bodegas gigantescas y media y cuatro chiquititas en donde hay de todo. Es un caos, hay revistas, hay periódicos, hay, 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 eh, libros, hay películas, hay, eh, DVDs, hay chocolates, hay. Entonces, eh, empecé a tomar notas, como un poco como de todas las cosas que me iba yo encontrando. Y había dos millones de cosas, portadas de libros, un poco como ilustraciones, ¿no? Dentro de enciclopedias. Entonces, ¿no? Los típicos, eh, no sé, tipos de, de razas, ¿no? Y lo que me interesó y que ahí lo puedo vincular un poco con, 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 con este otro proyecto anterior, es, eh, un poco como el, el, el mainstream, como es esta cultura dominante, eh, central, eh, habla del otro, ¿no? Y entonces hay, pues, todas estas cosas que tienen que ver mucho como con folclor, por ejemplo, eh, hay estas, eh, no sé, en enciclopedias, ¿no? Perdón, infantiles, donde te enseñan quiénes son los indios, ¿no? Y a partir de todas estas notas, a ver, aquí hay, estuve tomando fotos con el teléfono de todo lo que me encontraba, ¿no? Revolución cubana, James Baldwin, eh, los insultos de el capitán Haddock, ¿no? Por ejemplo, eh, creen que nos vamos a dejar matar por unos bichos con plumas como vosotros. Eh, esta idea de, de, nosotros estamos defendiendo tu territorio, pobre, ¿no? ¿Tú quién eres? Yo soy un, ¿qué dice ahí? South African postman, eh, Ku Klux Klan, ¿no? Son los primeros trajes del Ku Klux Klan. Y así, bueno, esto es como, pues, miles, 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 y me reía mucho yo, porque de repente, digo, no sé, por ejemplo, esas son estas formas como de ver, eh, al otro, no sé, la mujer, ¿qué hace la mujer? La mujer lava ropa. Hay este chiste, por ejemplo, ¿no? De, del Snoopy, y, y bueno, es como Lucy diciendo, queremos mujeres científicas, y, ¿Schroeder? No, Linus, eh, diciendo, por Dios, qué cosas se las ocurren, ¿no? La visión de los vencidos. Eh, bueno, me, me reía porque, porque si él tiene dos bodegas llenas de libros y de discos, yo tengo tres discos duros llenos de miles, de millones de fotos de todo lo que encontré ahí. Y un poco era ir y venir, ir y venir con una idea, otra idea, con todo esto, siguiendo, coleccionando todas estas cosas, eh, y, y fui durante tres años, más o menos, como, como de ida y de regreso, de temporadas, ¿no? De, de un año, digo, de, 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 de seis meses en seis meses, los insultos del Capitán Haddock son increíbles, ¿no? Espantapájaros, gusanos, pandilla de zapotecos, antropopitecos, entonces, bueno, y se lo está diciendo a, estos son los incas, ¿no? O sea, es esta denotación donde no importa, pues, o sea, eres un indio, te digo, pandilla de zapotecos, ¿no? Esta es otra joya, ¿no? Tintín, que es el primer tintín, creo, tintín en el Congo, ¿no? Y hay una por ahí donde dice, enséñales a estas gentes quiénes son sus, sus, este, quiénes, pues, realmente aquí es el que manda, ¿no? Y esto también incluye, pues, no sé, como su relación con los obreros, con los irlandeses, con, ¿no? O sea, como las relaciones también desde allá, ¿no? Y con todas estas cosas vine, hice ensayos, collages, pero no había nada como ligeramente concreto, ¿no? Por ejemplo, me encontré en uno de esos libros que me encontré en el Mexico City Plus y había esta dedicatoria para Joe Stromer de Ginsberg y de Orlovsky y decía, checa estos tantos, tales, tales, ¿qué son? No son cantos en el Mexico City Plus, son, se me olvidó, coros. Y entonces me fui a esos coros, los agarré, hice una cosa aquí, por ejemplo, con los cantos de los libros, ¿no? Cosas, por ejemplo, como esto que está aquí, que es una maravilla, que es que me encontré ahí arrumbado, ahora le voy a quitar la luz, me encontré arrumbado, un periódico en una esquinita y era, pues, una fotografía del día de la boda de la reina y un ratón se había comido justo, ¡ay! está horrible con este reflejo, pero... el ratón se había comido la panza de la reina en el periódico y entonces esto se volvió una locura, pues, como de coleccionar lo que el tipo de esta, o sea, como hasta la basura me acabé trayendo la basura de Londres, ¿no? Y finalmente, en algún punto, hablando de este proyecto con Julieta de colección Jumex me dijo, ¿por qué no hacemos algo? y entonces, ya con una fecha y con una cosa más en concreto con una cosa más en concreto pues me puse a trabajar como en cosas mucho más específicas y ahí ya fue una cosa, una delicia porque fue como ir de compras y decir me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto en Jumex, así me dijeron, bueno, tienes tanto y hice la cuenta, bueno, ¿cuánto necesitamos para México? bueno, pues, esto, ok todo lo demás me lo voy a gastar en traer libros, ¿no? y me alcanzó para 300 kilos de libros y entonces, libros, discos, revistas, ¿no? y hay mucha otra obra que estaba bueno, que hice aquí, ¿no? obra mía había toda esta cosa como donde donde hasta donde llega, digamos, como la colección en sí hasta donde llega mi selección y si eso me vuelve curadora o no y cómo se hace esta intervención dentro de una colección que, bueno, por suerte no tiene ningún orden porque si tuviera un orden como lo tenía, por ejemplo, el archivo del señor Pearson ahí, pues, claro, está como por fechas por eventos, por tal y entonces no hay mucho que hacerle pero esto que era un relajo pues entonces sí hubo como mucho de dónde cortarlo pero con muchísimo trabajo pues, o sea, como que fue un año y medio de estar diciendo ¿qué estoy haciendo aquí? la hija me decía ¿estás loca? cada vez que me veía y, bueno, finalmente salió la exposición que no sé si la vieron pero, bueno, era una biblioteca pública una biblioteca pública donde uno podía ir sentarse, leer libros poner discos y estos son algunos de los lomos de algunos de los libros digamos, aquí se los enseño con un lomo real por ejemplo de una biblioteca y estos son unas réplicas de ciertos títulos que tienen que ver mucho con esta visión ¿no? entonces, este que tenemos aquí en el centro de Must We Lose Africa pues, ¿qué onda? ¿no? o sea, es como de bueno, pues, ¿cuándo era tuya para perderla? o sea, o estas visiones ¿no? como de qué es la historia americana qué es la herencia americana hay estas dos de acá que son ¿no? el oro del dorado y Kiss the hand you cannot bite todos estos títulos pues son, por supuesto títulos Time to Stand este creo que es de la guerra de Vietnam y por ejemplo este Everything We Had ¿no? que es también como esta nostalgia colonial de pues todo lo que tuvimos y se nos fue pero seguimos siendo ese imperio ¿no? entonces, pues, era era esto pues o sea, como toda esta mirada desde los libros ¿no? desde o sea, los libros como como haciendo esta especie de coro en en la pieza en donde estaban los libros reales estas réplicas de los lomos había piezas por ejemplo este póster de acá que es el lomo no, es la portada de un libro y y es por supuesto como la burla mía de pues que hace es una serigrafía que hice con taller ay Dios ahorita les digo con Pablo Torreal Torreblanca ay Dios bueno estoy en vivo perdonen una serigrafía y pues que por supuesto me estoy burlando de cómo es vista una mujer que hace un proyecto ¿no? con un músico tan famoso de rock entonces pues he tenido mucha gente amigos galeristas que dicen ay tú siempre tan rockera ¿no? y y y es como de bueno pues no, hay un montón de cosas pero si tú nada más quieres ver de qué se trata el rock and roll pues ay ya tú ¿no? entonces había bueno pues estas son las algunas de las de los lomos el imperio en guerra había discos que a ver les muestro algunas cositas aquí por ejemplo cantos de la revolución cubana himnos de lucha himnos de lucha pensando que también hay toda esta a ver los voy a sacar este gancho pensando que hay toda una parte de un de un folclor y de un como como pues un entendimiento que viene desde 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 ellos por ejemplo estos son himnos de lucha bueno de todo el mundo pero esta forma como de resistencia también ¿no? el blues cantos de la resistencia española ¿no? como como de repente como dentro de Europa España es una cosa de tercer mundo ¿no? esta idea europea de la música ¿no? que hacen estos sellos como de música del mundo y entonces esto es como toda el África Occidental ok y todos estos discos estaban ahí a para ponerse tanzones esto ¿no? pero Tex-Mex los hermanos Chaviria cantos anarquistas y un poco pues bueno pues como que era era tener todo este ambiente dentro de dentro de la exposición que hacía como un pimponeo ahí de de estar viendo una cosa en en las paredes ¿no? estar oyendo alguna cosa y que bueno yo no sé muy bien eh cómo son las este de como el efecto inmediato de una exposición pero yo creo que este es como de un efecto largo ¿no? y tardío y que algún día alguien va a decir ah en esa exposición que yo fui a buscar algo de The Clash estaba esto porque además pues claro mucha gente llegaba y veía todas estas cosas y decía bueno y The Clash entonces que fue el primer acuerdo que hicimos Mick y yo es así como de voy a hablar de The Clash nada más porque tengo que hablar de ustedes porque pues eres tú pero pero a mí no me interesa demasiado como insistir en en ustedes ¿no? o sea me interesa mucho más las fuentes de donde sale todas esas cosas que que ustedes hicieron como ustedes cambiaron como ustedes cambiaron una lectura del de del mundo ¿no? o sea como hay gente que que decía yo no sé yo no sabía dónde estaba Nicaragua hasta que oí el sandinista de The Clash ¿no? ¿esperas descentralizar la lectura de la historia bajo una mirada más crítica? pues creo que sí es parte del 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 asunto ¿no? pero a partir también de una cosa como o sea en este proyecto por ejemplo esto era muy muy lúdico y era muy divertido esto en esto acabaron las fotocopias en estos collages pues sobre todo porque porque hay todas estas cosas que 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 se les enseñó a a a los o sea las visiones no sé del colonizado y del y de quien coloniza y que son absolutamente dispares ¿no? entonces pues bueno estos somos los mexicanos ¿no? estos son los animales para experimento estos son las colonias ¿no? con el tabaco esto es por ejemplo bueno esto es Ted Bundy abajo que es como también esta cosa como de esta glorificación de estas cosas tan horrendas pero el de arriba es una enciclopedia del 57 que es este y que habla sobre los salvajes que cultivan la tierra gathering food in the land about them ¿no? esto es tal vez un chiste de Groucho Marx pero pues bueno entre los chistes se cuela todo ¿no? esto es una mujer violada esto es un indio americano entonces un poco pues era eso pues o sea como que quien llegaba a buscar este asunto de de clash encontraba esto y confrontar tanta información toda junta sí pues bueno era demasiado pero también creo que es como como una tarde de estar nada más ahí como browsing around ¿no? como de estar ahí nada más como dando la vuelta en internet o sea es como miles miles de cosas y ya dentro de tres años a ver que de todo eso se te pegó ¿no? entonces bueno pues esto era un poco y había además todas las películas había una vista de la de la de la colección había por ejemplo una pared que era muy bonita donde había unas bueno estos estaban ahí ¿no? estos son facsímiles de fanzines que yo traje de Londres y los pues los escanearon ahí en Jumex y estaban ahí para 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 la vista porque había una versión que eran los originales en la pared como un mosaico grande y estos que se podían consultar ¿no? entonces pues había de hecho no sólo se podían consultar se podían escanear rescanear y mandártelos cada quien a su a su a su correo ¿no? al igual que todos los libros que estaban ahí había forma de de piratearlos pues cosas como esto y ha pasado una cosa que está chistosa que es que pues por ejemplo cosas como esto como esto por ejemplo que son este panfletos de del Partido Socialista inglés que yo voy comprando un poco bueno ya he ido comprando millones de cosas que son para la pieza pero que en realidad bueno pues ya hay como una este la distancia entre entre la pieza y lo que yo tengo o sea todo esto se va a regresar a la a la aquí hay más de los fanzines todo esto se va a regresar a la colección o sea esto es es como como una especie como de no sé como escuatear la colección entonces bueno y esto fue la exposición en ese sentido había una parte digamos como como que hablaba digamos como esta idea de por ejemplo como los fanzines que son formas como de de entender o de llevarse información en esta forma tan barata disponible ahí a quien a quien quiera pagar los tres pesos de la fotocopia y justo cuando yo estaba dentro de estos archivos en la primera ocasión llegó mi hermano y me dijo oye vi una cosa acerca de no sé como una una entrevista a alguien y hablaba de los punks en México porque no hacemos un documental del punk en México en el DF entonces esa es como la tercera cosa de la cual les quiero hablar y ahorita no sé muy bien cuánto tiempo llevo no tengo ni idea igual llevo nada más diez minutos porque empezó otra nueva aventura que fue regresar a los amigos a este mundo punk a este mundo de otra forma de hacer las cosas otra forma de entender la vida una forma de resistencia hacia una forma de comportarse una forma de ser que es el punk y entonces lo que estamos haciendo esto lo van a ver aquí estos son como personajes son 5.37 ok ok entonces me quedan como 20 minutos estamos haciendo por supuesto las entrevistas hemos visto todas estas películas juntando material haciendo entrevistas y aquí si quiero como detenerme un poquito con todas estas gentes que son maravillosas están Chomsky y los Zais el Rolo y el Tosky Cris y el Chucho ay Dios Chacho Pablo y el Zorro la Nena el Ruso Dani Yana Punk el Podrido Nene Cabezón la queridísima Zapa Leos Picos ay se me están yendo los hombres perdón ahorita me acuerdo Nina Nina la Punk y Piro Virus y Ganso Trasher y ay Dios bueno ya para qué dice esto verdad el Manolín Manolín y este y Hugo de Rabia Proletaria los hippies y Beraxel el Chucho y el Pájaro el Aguarrás la Lechuga y el Yuyu Piraña y Reyes los Rebelde Punk y queridísimo Tinglarín y tenemos todas estas entrevistas esto por supuesto ha tomado mucho más tiempo del que queremos y ha derivado en un montón de cosas que son increíbles por ejemplo colaboraciones como esta portada que hice del disco de Masacre 68 y un póster del Doctor Lacra además que todo el mundo bueno mucha gente nos ha regalado nos ha regalado sus colecciones y yo un poco como por mi lado me voy a las me voy a las tocadas y me pongo a a tomar fotos un poco además a la usanza de como yo hacía foto antes que era muy este de snapshot ¿no? y algunas veces funciona más que otras pero un poco o sea creo que un poco como para empezar a finalizar esto y si quieren preguntar cosas es que creo que hay una una especie como de libertad en estos trabajos y de una o sea como que creo que sí en algún punto se me fue a mí como la rigidez de trabajos mucho más serios donde se hallo cuadritos de colores porque no había forma por ejemplo de lo del ismo después de haber hecho una pieza con no sé con roqueros y con y que era así como ay que lindo todo aquí es como de no aquí esto está muy o sea es muy muy tremendo todo lo que sucede hay que hablar de estas cosas en serio ¿no? o sea como que hay días donde uno puede estar como jugueteando y otros días donde uno tiene que hablar en serio y y un poco también como se va como decirlo como moldeando y yendo a distintos lugares ¿no? la obra en donde uno pues puede reconocer cosas que vienen de otros lugares ¿no? formas viejas de hacer cosas pero también como muchas nuevas puertas y creo que eso es lo que es una cosa que es increíble pues como de todos estos trabajos que toman tanto tiempo porque porque tiene uno tiempo exactamente bueno esta otra vez los 50 años del ganso porque toma tiempo pues o sea como hacer todas estas cosas que no tienen que ver tanto con producción abro cierro comillas sino como con el asunto del proceso del estar ahí del vivir mudarte a estos lugares ¿no? o sea yo me mudé a Londres mientras tenía que ser lo de la colección me mudé al punk creo que ya para siempre y siguen pues ¿no? o sea como muchas colaboraciones nuevas ideas nuevas cosas que se pueden hacer ahorita el documental está en proceso de en proceso de edición estamos editando con Mariana Rodríguez increíble gracias al coronavirus no tenía tanto trabajo y accedió trabajar con nosotros y pues bueno estará estará esto listo no sé si Dios quiere pues este año como para ver que pues que sucede con esto pero lo que sí definitivamente es que esto no 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 termina en una en un documental en donde sacamos un DVD y nos vamos a dos no sé a dos festivales y ya ¿no? o sea como que creo que como artistas tenemos como este chance de 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 poder pues hacer una exhibición hacer estas estas colaboraciones y eso lo vuelve una cosa como muy muy este muy enriquecedora pues como tanto para los procesos de uno como artista a ver me voy a poner ya otra vez entre los procesos de uno como artista y pues lo que puede uno como también aportar a una escena ¿no? y creo que ahí es como una cosa muy muy importante que no sé ¿cómo se va a llamar el docu? los punks defectuosos hasta el momento es el nombre que estamos manejando un poco pues eso o sea como como de como 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 hay cosas o sea para mí es absolutamente necesario relacionarme ¿no? con 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 lo que estoy haciendo el el lugar donde lo estoy haciendo ¿no? y y y eso digo creo que en muchos sentidos también es como hasta contraproducente en el sentido de la producción más típica del arte ¿no? hay millones de investigación de 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 estar ahí como dando vueltas dando vueltas rumeando rumeando que al final bueno pues empieza a salir o no o sirve o no y bueno ya nada más como por terminar esto y me gustaría que 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 alguien tuviera una pregunta como más concreta pues pues estamos por hacer el libro del del proyecto del tren un libro de fotos un libro de textos estamos por hacer un un libro también libro con forma de de disco y o revista de 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 como de inventario con lo de la colección de Londres ¿no? o sea como de mi lectura de la colección y había la idea bueno pues iba a estar por allá trabajando de poder estar este girando que que la que mi pieza con la colección hiciera un tour de de bibliotecas públicas en en el Reino Unido pues un poco para para confrontar esta especie como de puntos de vista ¿no? en un lugar remoto donde la gente se puede acercar porque porque van a ver algo que que es de de Mick Jones pues les va a tocar una lección de historia ¿no? y pues hay la idea también como de sacar el libro para cuando salga la 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 el documental y pues nada un año un año atareado ojalá salgan todas estas cosas pues ahora que hay tiempo y concentración pero bueno no sé Maricarmen ¿cómo andamos de de tiempo? sí hay mucho pasado o relecturas del pasado en tu trabajo pero no de forma nostálgica no pues creo que no o sea creo que tiene que ver con la vigencia que tiene el pasado ¿no? creo que tiene que ver con y desde el primer proyecto desde lo del tren mucho era como de bueno esto si tiene un filtrito que lo haga parecer como un poquito antiguo es porque esto que está pasando ahora pasó hace 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 diez minutos más a lo mucho es porque eso de alguna forma se sigue repitiendo ¿no? de hecho la exposición en Jumex se llamaba pero a veces rima que viene de de la de la frase de de Mark Twain de que la historia no se repite pero como pero a veces rima que dice aquí ¿cómo definirías esa inercia a hacer archivo o volver al pasado? no no esto esto es ahora en realidad como que ya ya con esto se agota yo ya está demasiado de moda la el trabajo de artistas con archivos y y creo que ya ¿no? o sea creo que creo que es tiempo de o sea un poco en el sentido que no es una cosa nostálgica en el sentido en que es una una forma como de saber cómo es que estamos posicionados ¿no? en este en esta situación actual en este punto actual ¿no? ahorita o sea más que nunca es muy importante sacar a la luz lo que pasó con el tren transísmico porque está a punto de suceder con el tren maya ¿no? bueno y otra vez en la región del Istmo entonces es un poco como esta cosa como de aprender de la historia para no repetir y que los que si sabemos de la historia estamos como decía ese chiste destinados a esperar a que los que no saben de historia la repitan pero bueno un poco como un acto preventivo pues un acto un acto que que ayuda a a sacar a flote a poner como en 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 highlight ¿no? o sea como una especie como de de hacer notar ciertas cosas y decir pues esto esto está pasando otra vez esto está pasando otra vez esto no lo habías visto como pasaba pero está pasando otra vez ¿no? y creo que creo que ahí es donde entra esa importancia pues como del pasado y como entra esa importancia de lo que ya sucedió ¿no? en el caso del punk por ejemplo a mí me parece que es muy relevante en este momento también como entendiente que todo está homogenizando poder sacar a flote todas estas cosas que que en algún punto sucedían de otra forma y y que de alguna forma por ejemplo tal vez del mundo punk lo sabe pero pero yo me ha tocado como estar platicando con gentes que dicen ay pero que interesante yo no sabía que el punk era político entonces dices es claro es que eso es lo que por eso estamos aquí ¿no? por eso es que creo que hay que decir esas cosas porque el punk es una forma distinta de ver esa realidad ¿no? y aunque ya los punks de entonces no tengamos los pelos para pararnos y tengamos unas barrigas enormes no bueno en fin hemos cambiado pero creo que mucho de la actitud de una resistencia muy muy necesaria y desde donde plantear una nueva forma de entender una realidad ahí es donde está el asunto ¿no? más allá de una cosa de decir ay que lindos los punks entonces ya nadie hace nada no es como para dónde vamos cómo le enseñamos a los niños que no estén todos consumiendo lo mismo que no estén todos viendo lo mismo que no estén todos creyendo lo mismo y creo que va un poco de eso ¿no? entonces pues ahí es donde creo que justo no se vuelven estas cosas nostálgicas ¿no? donde están agarrándose del pasado para tomar vuelo y después y después venir a decirte en tu cara qué es lo que sucede ¿no? Maricarmen ¿cómo vamos de tiempo? ¿tengo que irme ya? ¿no? ¿preguntas? ¿alguna canción que quieran oír? Complacencia musical ¿después de tanto choro no tienen una sola pregunta? ok voy cerrando pues esto se queda 24 horas ok ya está la señal otra vez y pues bueno muchas gracias Aura Cultural por haberme invitado es la primera vez que hago un Instagram Live espero no haberlos hecho muchas bolas ok ahí está la conexión como que se está yendo y bueno pues nada nada gracias gracias los que pasaron por aquí los estoy viendo aquí Josefa Lucía Sol gracias locurita y bueno pues eso esperemos que nos podamos ver pronto las caras en vivo y que podamos seguir haciendo todas estas cosas ¿no? o sea como que hay que encontrar lugares pues de resistencia y de planteamiento de la como como un artista puede tomar un papel más activo y mucho más involucrado ¿no? como con una con una realidad con una situación que 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 nos está tocando pasar y vivir y pues bueno muchas gracias por asistir por estar por aquí y nos vemos Mari Carmen me dices por favor como le tengo que guardar esto ¿ya lo acabo? no entiendo nada perdón 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 este bueno hola Baku mis guaraches favoritos hola Ivonne Venegas saludos dulce 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 primer periódico que sacamos justo con el con el proyecto del tren no, no lo borro creo que se queda por ahí lo que pasa es que primero finaliza luego te va a salir una opción para compartir en Instagram TV ok bueno Joss saludos a Oaxaca jóvenes futuros artistas que chido que estuvieron por aquí y pues nada a seguir creando y provocando y proponiendo y eso en contra de todo lo establecido por favor gracias adiós gracias